Buenas noches amigas y amigos, bueno jornada muy fría la de hoy, mañana vamos a tener una jornada donde va a aumentar un poco la temperatura, 14, 15 de máxima, cielo con esa nubosidad alta, viste que miras hacia arriba parece que hubiera una neblina alta, esas nubes finitas, así va a estar en todo el país. Hacia el mediodía se va a nublar bastante acá en lo que es Montevideo, Canelones, Costa de Oro y a partir de, bueno y al norte vamos a tener más o menos 18 grados de temperatura, a partir de las 5 o 6 de la tarde llegan las primeras lluvias por el norte, departamento de Artigas y rápidamente van a ir cubriendo todo el territorio, van a bajar hacia el sur y van a ir cubriendo todo el territorio. En principio las lluvias acá, van a estar llegando, acá en lo que es Montevideo, yo digo acá en realidad no estamos en Montevideo, pero acá van a estar llegando cerca a la medianoche, así que mañana va a ser un día que una tarde de actualizaciones, una noche de actualizaciones. Jueves va a ser un día con lluvias prácticamente en todo el territorio, tal vez la franja costera de Colonia y San José sea donde menos llueva y tal vez llueva muy poco. Atento al norte, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, especialmente esas zonas van a tener mucha lluvia, muchos acumulados, de eso vamos a estar hablando ya mañana, pero vayan sabiendo que vamos a tener mucha agua al norte, especialmente esos departamentos que te estoy diciendo. Así que bueno, te esperamos como siempre, como siempre sabes que te esperamos en arroba tarotpinares y bueno, te invitamos a sumarte al canal de Instagram Uruguay Tormentas, donde hacemos en exclusiva todas las actualizaciones. Así que si nos estás mirando por Facebook o por YouTube, te invitamos a que te sumes al canal de Instagram, está en vos. Te mando un beso grande, que tengas un buen descanso. Chau, chau.